Sabemos bien que tú y yo podemos hacer el mundo diferente Y hoy se va y lo supera Sensuales Adiós, adiós vida mía Voy para olvidarte Quiero seguir ya sufriendo Quiero aguantar tu desprecio Mi corazón sangra por ti Mi alma llora por todo No puedo vivir sin tu amor Mi corazón sangra por ti Mi alma llora por todo No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Adiós, adiós vida mía Me voy para no sufrir más Augusto Conteras En Guazahuasí Quisiera tomar mi veneno Lleno para olvidarte Quiero seguir ya sufriendo No puedo aguantar tu desprecio Mi corazón sangra por ti Mi alma llora por todo No puedo vivir sin tu amor Mi corazón sangra por ti Mi alma llora por todo No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Quiero acabar con ese amor Ese amor cancionero Quiero acabar con ese amor Ese amor cancionero Lucho Aleña Lucho Aleña Hugo Rodríguez Jaime Alfonso Lucho Aleña